ok amigos de pacayitas 502 gt bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá llegando a la cima del cerro chino y podemos observar la incandescente de la lava donde vamos a poder llegar ahorita estoy un poco cansado ya que vengo bajando desde el pueblo el pueblo de que estamos viendo ahorita acá es el pueblo del patrocinio patrocinio tenemos también los ríos se llama esa aldea se llaman los ríos y estas luces que ustedes ven acá que se encienden y se apagan son eólicas las eólicas hace un año atrás las pusieron ya que para una prueba a ver si generan electricidad suficiente para así poner más y aquí al fondo tenemos la silueta del volcán de agua volcán de agua un volcán muy bonito también acá tenemos el pueblo de san vicente pacaya es algo muy bonito muy extraordinario ya que hoy nos hizo una buena tarde acá pueden observar los ríos de lava pues vamos a continuar el recorrido hacia donde vamos si es que miren es impresionante río de lava que estamos viendo es algo es algo fenomenal que nos muestra la naturaleza vamos a acercar un poco hacia acá para poder observar más es algo impresionante que les muestra el canal de pacayitas 502 gt mi nombre es jose rodolfo pineda ya estoy para mostrarles siempre un poco lo que acontece en el volcán de pacaya pueden ver su fisura que se formó aproximadamente hace dos semanas encendió la actividad y está tirando muy fuerte muy bonito es muy interesante lo que podemos observar en esta tarde noche esta tarde noche es una tarde muy bonita muy despejada ya que no tuvimos lluvia así es amigos gracias por estar al pendiente siempre de mi canal pacayitas 502 gt no olviden ahí siempre dar un like suscribirse porque nosotros hacemos esto para que usted esté informado de lo que acontece en el volcán pacaya para mí es un gusto que ustedes puedan ver estas imágenes 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 impactantes ya que tenemos a muchas personas acá muchas personas vienen a disfrutar un poco sobre la naturaleza aunque estamos un poco alejados estamos aproximadamente a 100 metros de distancia o más tal vez estamos casi a 300 metros de distancia ya que el volcán está aumentó su actividad allá podemos ver que aumentó en el cráter ese es un cráter nuevo que hizo el volcán hace aproximadamente dos semanas ya que el cráter central lo tenemos un poco más arriba se puede ver un poco acá esta es la punta del cráter central pero ya que se torna un poco nublado no lo podemos apreciar como debe de ser pero es algo impresionante amigos les mando un saludo a todos y a todos los que están por acá gracias por ver mis vídeos espero les guste amigos vamos a dar una vueltecita acá para ver la claridad algo muy bonito tenemos a la pinta la pinta anda feliz la pinta anda feliz de andar conmigo miren miren cómo juega pinta tenemos a la pinta acá feliz contenta de andar acá conmigo grabando este nuevo vídeo mandales un saludo pinta mandales un saludo a los pacayitas así es amigos que miren vamos a caminar un poco más bueno amigos de acá me despido soy jose rodolfo pineda y fue un gusto darles este vídeo saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 feliz noche a todos los que van a ver este vídeo saludos chau chau as